Vamos a la primera ¿Se me escucha mejor ahí? Ahora vamos a probar a ver si te escucha el invitado Porque nosotros Porque nosotros si te escuchamos El problema es que te escuche la invitada Para la nota, está conectada ya con nosotros Telefónicamente Bianca Espinato, que es Protagonista de un ciclo que está Haciendo Entre Puertas Producciones Cuya productora Nacho conoce Muy bien, así que vamos a Saludar a Bianca, y Bianca Que me diga si lo está escuchando correctamente A Nacho, hola Bianca, Mariela Muerza Te saluda, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo andan? Bien, bien Los escucho a ustedes, claro Pero a Nacho como muy de fondo Bajito Que salga por teléfono Nacho directamente Arréguense ustedes ahí afuera Con Nacho, que nosotros seguimos acá la nota En vivo con Bianca Bianca, hay una pregunta Que hacemos siempre Antes de meternos puntualmente En este ciclo de obras breves Que estás protagonizando vos Con un gran elenco Y es, ¿cómo aparece el teatro en tu vida? Y es un cabla tierra, qué sé yo Es como que está presente siempre En todo Y ahora más Digamos, después de un año difícil Más que nunca, creo Con muchas ganas de estrenar Con muchas ganas de De hacerlo ¿Pero cómo llegó a tu vida el teatro? ¿Cómo fue la primera vez que te enfrentaste al teatro? Eh, no sé Fue como que No sé La verdad era muy chiquita Y me gustaba Es como que me sentía bien con eso Con representar otra cosa Que no fuera Mi vida Claro Y me gustaba eso Y cada vez me gustó más Y bueno, y me fui acercando a eso A ver ahora si lo podés escuchar a Nacho Que está por teléfono también Hola, Bian ¿Me escuchás ahí? Eh, y más o menos Pero sí Eh, ponele Bueno, está bien Eh, no sé ¿Seguimos entonces? Sí, seguí Nacho, dale Bien, perfecto Bueno, es raro Porque Vamos a aclarar un poquito A la gente que nos está escuchando Eh, el ciclo de Entre Puertas Es un ciclo de teatro El ciclo de obras breves Está compuesto por cuatro espectáculos de teatro De quince minutos cada uno Los días jueves Y los días viernes Se van a estrenar Cuatro obras musicales Eh, Bian Participa en las obras de teatro Y en una de las obras de teatro Que es Homer y yo Y en una de las obras musicales Que es La vida es eso que pasa Eh, mi pregunta Entonces es Bian, si me escuchás Eh, ¿cómo ¿Cómo, cómo, cómo ¿Cómo tomaste la propuesta De participar en dos espectáculos De este ciclo? Uy, no lo escuché ¿Cómo, cómo, cómo, qué? ¿Cómo tomaste la propuesta De participar en dos espectáculos De este ciclo? Ah Eh La verdad me encantó Yo, la, la, la primera Bueno, había Eh, hecho casting Todo Eh, y la segunda Que yo ya, o sea Yo ya estaba adentro En, en Homero y yo Y me llegué a la segunda Por Nacho Eh, y me encantó No me lo esperaba Eh, la verdad Que musical es Como que no estoy muy Acostumbrada a hacer Pero me encanta Eh, así que me lo tomé Como, como una sorpresa Pero como algo bueno Como, uh, qué bueno Trabajar esto Y tan, tan, tan distintas Una cosa de la otra Y sin embargo En un mismo espacio Y con muchas cosas En común también Porque se respeta El mismo ciclo Digamos La misma idea De esto De Entre Puertas Hola Bianca Alicia te habla Y ¿Cómo llegaste a A Entre Puertas Producciones? Eh, y fue esa misma Página Alternativa Teatral Con la que ahora estamos Eh Donde Ahora se pueden reservar Las entradas Y comprar las entradas Para ver las obras Yo ya usaba La, la página esta Y ahí me fijaba Para irse a día Casting Y esas cosas Y encontré Una Eso El casting Para Entre Puertas Que estaban haciendo casting Claro Eh Así que bueno Ahí mandé email Todo eso Y Y fui Hice el casting Después me hablaron Yo, yo te voy a hacer una pregunta Porque Nacho Obviamente no te la va a hacer Eh Porque yo acá Nacho Lo conozco como co-conductor Como parte del equipo De la radio Pero digo Yo quiero saber Cómo es Nacho Como director Como jefe Y Si quieren me voy La conversación Se puede decir todo Todo No es peligroso Todo Vos decís Lo que quieras No pasa nada No, la verdad que Que como director Eh No solo como director Como compañero Todo Es excelente persona Eh Y como director Es Se aprende un montón De cosas de él Eh Todo el tiempo Eh Así que Estoy muy contenta De De trabajar con él Ok, Bianca Ahora podés decir la verdad Dale Eh Y bueno Un poco nos pega Nos trata mal Nos grita Nos Bueno, pero Está bien Digo Un poco el director Tiene que poner Un poco de De orden Entre tanto caos Radio Radio Caos Producciones También, ¿no? ¿Tienen ustedes? Claro Somos muchos Algunos habría que Fajar Algunos Pero tengo entendido Que las obras son Este Las Las ocho, ¿no? Las cuatro de teatro Y las cuatro musicales Son las ocho obras De Nacho Sí, zarpado La verdad ¿Tenés tele, Nacho? Para virar Este Claro Escribir tanto Pensar Cranear tanto Las obras Este Bueno Un poco La entrevista Va y viene Este No, bueno El proceso El proceso A mí me encanta Escribir Y Y tuve un Tuve un proceso Largo De escritura Y reescritura Las cuatro Horas de teatro Ya han sido Estrenadas En 2019 Este Para este Nueva Para este Nuevo formato Que ahora Vamos a hablar Un poquito De eso Este Hice un trabajo De reescritura Redaptación Este Y Lo que es Algo completamente Nuevo Y incluso Nuevo para mí Son los cuatro Musicales Yo no tenía Experiencia Escribiendo Escribiendo Y dirigiendo Mis propios musicales Mis adaptaciones Antes Y bueno Fue un desafío Y fue un salto Fue un tono Y más En este En este contexto Donde tuvimos que hacer Una adaptación Del formato Por como era Como era antes A esto Que es a través De los ventanales Del centro cultural El Jacarandá Ya en En la ciudad de La Plata Entonces yo quería Aprovechar Para hacer esta pregunta Este Diane Si es que me escuchás Sí ¿Cómo ¿Cómo fue Esta nueva dinámica De la BUD? Digamos ¿Cómo la tomaste El proceso de ensayos? ¿Cómo tomaste El proceso de ensayos Con esta nueva Dinámica De la URO? Sí Al principio Fue difícil O sea Lo bueno Es que sostuvimos Los espacios Los encuentros Cuando pasó esto De que bueno Que teníamos que estar Todos confinados Estuvo bueno Que no lo cortamos Que seguimos Que hicimos Encuentros virtuales Que quizás Era difícil Pero Con esto De los musicales Por ejemplo Ensayamos un montón Las canciones Y fue incluso Un reavance Porque después Cuando Ensayamos más Desde lo corporal Esas cosas Ya estaban Como que se notaba Que las habíamos Podido elaborar Así que Como que tuvo Sus ventajas El que Hayamos seguido Conectados Pero Pero bueno Hubo que adaptarse A A Todo A A espacios nuevos A A Maneras nuevas Digamos De De relacionarnos También Y de Y de Ensayar Y de Que Estuvo bueno Que se yo Claro ¿Vos habías hecho Comedias musicales Anteriormente? O esta es la Primera experiencia? Hice una sola Comedia musical Antes de Esta Y no Y fue la única Hice Hairspray En su momento Bueno Flor de musical También Y bueno Y no Esta fue La segunda Propuesta Así de musical Que igual Me encantó Ahora yo Tengo una pregunta Porque si bien Bueno Yo soy de De Lanús Soy de provincia Pero por lo general Las obras las traigo Siempre para Capital Digo ¿Cuál es la diferencia Entre el público Platense Y el público De Capital? Si tuviste Alguna vez Alguna obra Acá en Capital Yo en Capital No tuve Ninguna obra Pero el público Platense Suele ir Suele apoyar Suele acompañar Tienen una movida Importante Digamos Eso creo que es Lo Lo más complicado Por ahí Yo pienso Digamos Esta propuesta En Buenos Aires La rompe Porque en Buenos Aires El teatro breve Es como que Que la está rompiendo O sea La gente va Le encanta Ir Ver obras cortas Acá es más difícil En La Plata Creo yo Bancar el teatro Independiente Ya de por sí Y si encima Son propuestas Distintas Que buscan romper Un poco Con lo tradicional De ver teatro Cuesta un poco más Todavía sacar De confort Digamos A las personas Ahora Pero Te hago una De pura ignorancia ¿No? Digo Tiene una movida En La Plata De teatro independiente O solamente El teatro que va Es el teatro comercial Cuando hace gira Hace una función En La Plata Entonces se llena No Yo creo que Que tiene Pero que hay que hacerlo Conocer un poco más Quizás Me pasa que Todos los conocidos Que fueron a vernos Les encanta La movida Pero bueno Es como que Todavía no No es muy conocido Digamos Entre los Entre los platenses Lo que es El teatro independiente Es como que Bueno A veces no saben Dónde Encontrar O O no sé O no se animan Y sí Y sí caen mucho A esto de Bueno Veamos Obras que vengan De afuera Por lo menos Pienso yo Pero Pero después Cuando van y prueban Les gusta Por lo menos Es lo que veo Desde mi lugar Pero bueno Quizás hace falta Esto Poder Que se conozca más Poder Hacerlo más conocido Entre todos Bueno Nachito ¿Qué opinas al respecto? Te voy a hacer la entrevista Yo hoy Acá también Buenísimo Buenísimo No Yo opino Opino igual que Bien Yo veo que hay Una infraestructura Muy interesante Y una movida Instalada En la ciudad Pero falta Falta eso Gente que motive Eso Políticas culturales Específicas Que potencien El consumo Y que no quede Solamente con Bueno El teatro Está en capital Porque también Tenemos ese Ese tema Estamos tan cerca De capital federal Es como Estamos al lado De un monstruo Un monstruo Teatral enorme En comparación Pero bueno Me imagino Lo que debe pasar Como en el resto Del país En relación a esto Sin embargo Me parece que hay Una movida Muy rica Y muy interesante Y nosotros Justo venimos Con una propuesta Muy disruptiva En la manera De ver teatro Y más En este En este contexto Pero Por suerte En el 2019 Fue una temporada Que funcionó Y funcionó Muy bien Hubo mucha gente Que se copó Y ahora Estamos empezando A ver que Recién estamos Arrancando Y hay gente Que se acerca Y que se interesa Y bueno Vemos Vemos una beta Una beta muy linda Que se está empezando A generar Eso te iba a preguntar Sobre todo para Bianca Estuvo en la temporada 2019 también Sí, también Digo ¿Qué diferencias hay Entre la temporada 2019 Y la temporada 2021 Más allá de los barbijos Y alcohol Y toma de temperatura En el medio Y cambió muchísimo La apuesta Sobre todo Por esto De que como Cambió el espacio Es bueno Adaptarse A un nuevo espacio A nuevos objetos Nuevas cosas Para trabajar Y para Sumar Digamos Y Este año Que Las obras Van a ser Representadas Digamos Pero a través De un vídeo Es esto De bueno Se vuelve Se hace Digamos Visible La cuarta pared O está Digamos Esa cuarta pared Que parecía Ser invisible Acá siempre Estamos Nosotros Acá estamos Siempre Presentes Ahora Es como que está Y bueno Y hay Laburar eso Con algo Que está Con un vidrio Que de repente Está Y lo tenés Que usar Y bueno Y cómo sumar Todas esas cosas Que van apareciendo En el espacio A las obras O sea que Todas se modificaron En algo Las mismas Cuatro horas Que ahora Las estamos Haciendo Están Son Nada que ver A las de 2019 O cambiaron Bastante Digamos Y aparte Me imagino También Ustedes Como actores Está bien De una propuesta De una apuesta Por Nacho Pero digo Ustedes como actores También tuvieron Que modificar mucho El hecho De no tocarse O de tocarse Y utilizar El alcohol Como un elemento Más de la escena Sí, sí Tal cual Nosotros también O sea Nos fuimos adaptando A esto A estos nuevos espacios A esta nueva manera De relacionarnos Mismo con nuevos compañeros Quizás Entonces es como Que bueno Que nada Se modifica En mucho La obra El proceso Que cada uno Va haciendo también Porque bueno Se tiene en cuenta El proceso Que ya pasó Lo que ya hicimos Y que bueno Y que siempre Se va modificando Y esperamos Que esto Que siempre sea Para más Para mejorarlo Para que Cada vez sea mejor Claro Una pregunta Porque yo he visto No lo vi Personalmente Pero vi Un personal Que están haciendo Acá en Buenos Aires Con una actriz Que está también En un espacio Detrás En la vidriera Digamos Claro Y el público Sentado Al aire libre En la calle En la vereda ¿Cuál es la sensación Del actor? Porque yo como espectadora Me resulta un poco frío Incómodo Ver Como si fuera No sé Que estoy viendo Gente en movimiento Detrás de una vidriera Y me resulta a mí frío ¿Cómo les resulta Al actor Esa separación De la Cuarta pared Pero Que se genera Claro Un demor El que El que Parezca algo Aislado El que el público No pueda Sí Pero no Creo que Lo que está bueno Es esto De poder Usar Esas cosas Que están Yo creo que Que se ha tomado Ese objeto De esa herramienta Que nos ha dado Del espacio Para utilizarlo En Para que Para que no exista Esa distancia Digamos Entre el público Y el actor Más allá de que haya Un vidrio Separándolo Que sea parte De todo De Que no quede Como hay Algo aislado Que Está Y bueno Sino que Que pueda ser parte Y que Bueno Esto Atravesar el vidrio De alguna manera Y llegar Al otro lado Bianca Bancame Dos segunditos Porque Nacho Tiene una recomendación Para hacernos Y vamos a hacer La última pregunta Que es El dato Un consejo Nacho Sí Por supuesto Qué mejor forma Para despejar la mente Que una buena clase De teatro Absolutamente Nada Así que te invitamos A que conozcan A nuestros amigos De El Laboratorio De teatro Que van a estar Dando cursos online Y presenciales De verano Y ya están abiertas Las inscripciones Para los cursos anuales Contactate con ellos Por Instagram Arroba El Laboratorio De teatro O por WhatsApp Al 1558-28-0009 1558-28-0009 Bianca Hay una pregunta Que hacemos siempre Que se llama Date un consejo Que es Darte un consejo Vos misma Si tuvieras que volver A algún momento Particular de tu vida Y la pregunta es Qué consejo te darías Si tuvieras que volver Al día Que fuiste Por primera vez A un casting Mirá Mi primer casting Creo que fue justo El de Entre Puertas Nunca antes Mancarme al director Claro Ese sería el consejo No Supongo las presiones Que se pone uno Que creo que nos pasa A todos En todo igual Pero que Esas presiones Que a veces Son tantas cosas Las que pensamos Que no nos permiten Dejarnos llevar Un poco hoy Y estar más relajados Y confiar En lo que En lo que uno tiene Creo que va por ahí Pero bueno Es un consejo Que le doy a todo el mundo En todo En cualquier aspecto Digamos Está perfecto Bueno Nosotros aprovechamos Porque somos actores Bien ¿Me recordás entonces Días, horarios Lugar y demás? Sí Porque vos la tenés Más clara que Nacho Seguro Sí, seguro Sí, sí Puede ser Puede ser Vamos a estar Todos los jueves Y viernes Los jueves Haciendo cuatro obras Y los viernes Haciendo cuatro musicales Hay dos funciones Por noche Una arranca Ocho y media Y la otra Nueve y media Y se van pasando Las horas así Tipo Un ciclo Quince minutos con uno Claro Quince minutos Dura cada una Vamos a estar Todo marzo Y dos funciones De abril Algunas funciones De abril Que ahora exactamente No sé Pero creo que es El veintinueve Y el veintipico Por esa fecha En nueve y sesenta y uno Un centro cultural Que se llama El Jacaranda Y bueno Y eso Las obras van a estar El público Hasta afuera Sentado Un máximo de quince personas Con distanciamiento Todo con protocolo COVID Y nosotros A través de De un vidrio Representando las obras Así que bueno Todo el que esté Interesado Puede ir a la página De Entre Puertas Producciones Arroba Entre Puertas Producciones Que es el Instagram Y ahí está todo La página Para reservar entradas Los días Los horarios Las obras Más información De las obras De qué tratan Y eso Así que No tienen excusa Ahí se van a La Plata Desde acá de Capital También Tienen el ciento veintinueve Que va directo a La Plata Este Buscan ahí El centro cultural ¿Cómo? Mi hermana de Capital Fue para allá Le encantó Así que Se puede Se puede hacer Se puede Obviamente Así que gracias Bien Te mandamos un beso grande Y muchas gracias Por estos minutitos Que te tomaste Para charlar con nosotros Fuiste muy buena Con Nacho Sí Gracias Demasiado Por ahí Gracias Muchas gracias Chau chau Un beso Nos vemos Nos vemos Nosotros nos vamos a ir rapidito Nacho Volvé al Discord Gracias por llamar por teléfono Perfecto Volvé a ser parte del programa Vamos a ir rapidito Al corte Y después del corte Una segunda charla de camarín Con una obra que No la pudimos ver ¿Qué es el video de la camarín No la pudimos ver Y luego No la pувimos